Si, si, listo, me desocupo y subo. Perdón, mi amor. ¿Qué pasó? Tengo la llave del vecino. ¿Cómo que tienes la llave del vecino? Te la pedí prestado al conserje. Erika, yo sé que tú no le pediste prestado eso al conserje. Pero ahorita es nuestra oportunidad de ver. ¿Dónde que tenemos algo adentro? Va a venir alguien y... Erika, no. Como tu esposo, te prohíbo que entres ahí. Erika. Escúchame, escúchame. No tenemos por qué estar aquí. Va a llegar en cualquier momento. No va a llegar. Yo vi que salió con una maleta. Tranquilo. Escúchame, tengo frío. Quiero ir a la cama. Regresa si quieres. Mira. ¿Sí ves? Boletos de avión. Sí, sí. ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene? Un hombre soltero no puede salir de viaje e irse por ahí. No es precisamente eso. Un hombre soltero. Pero él es viudo. Y además va acompañado porque son dos. Mira, mira. Él tiene derecho a rehacer su vida. Déjalo que sea feliz y punto. ¿Pronto? Sí, sí. ¿Quién sale de viaje tan pronto después de lo que pasó? No es coincidencia. Las coincidencias existen. Cenizas. Eso es café. No es café. Son cenizas. Y eso... Imagínate qué significa. Él dijo que la enterró. Sí, sí, sí. Perfecto. Primero, lavémonos las manos, por favor. Sí. Y segundo, esas cenizas pueden ser de cualquiera. De un tío, un socio, el gato. Por favor, no seas tan ingenuo. Una de las piezas. No puede ser una coincidencia. Esto no es una casualidad. Escúchame. No lo hizo. Yo lo dije. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Disculpe, no había visto a una pareja que vive aquí. No, no los había visto. Eh, disculpe, me habías comentado que usted es abogado. Sí, sí, soy abogado. Disculpe, yo tengo un problema. Ya me separé y no me quiere devolver mi pelo. Mire, no tengo una tarjeta aquí, pero luego me paso por abajo y me doy una, ¿sí? Eh, sí, gracias y espero que me ayude porque, escúchame, le tengo mucho cariño al perrito y no sé si me puede ayudar. Luego me pase, sí, luego me pase. Gracias, Ana. Ya, sí, sí, hasta luego. Disculpe. Disculpe. Hola. Sí, ya lo estoy. No te preocupes, nadie sospecha nada. Ajá. Sí. Te dije, te dije, este es el comienzo de nuestra nueva vida. Claro que sí, te voy ya. Te amo. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste lo que dijo? Tenemos que ir a ti. Pero, ¿te escuchaste? Estaba hablando con alguien. Sabía, te lo dije. Tenemos que alcanzarlo, tenemos que seguirlo. Escúchame, este no es nuestro lío, no tenemos que alcanzarlo, tenemos que ir a nuestro cuarto. Tenemos que alcanzarlo y si quieres quédate tú. Escúchame, estoy en pijama, ¿cómo lo vamos a seguir? Mira. Toma, ponte ese pantalón si quieres. Pero muévete, que es tu nada. Está bien, está bien, está bien, ya voy. Erika. Muévete. Sí, 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 sí. Se nos fue, se nos fue, tenemos que encontrarlo. ¿Quién lo diría? Es mi propia... ¿qué? Claro que se fue por allá. Vamos, tenemos que conseguir un taxi, muévete. Déjame coger una... Es aquí, lo vi entrar aquí. ¿Cómo puedes estar tan segura? Ay, ya te estoy diciendo que lo vi. Ahora, ayúdame a trepar. ¿Qué? No, 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 nunca te ayude a trepar, ni siquiera sabemos si esta es la casa. Ya te estoy diciendo que lo vi entrar, no seas cobarde y ayúdame. Muévete, pon las manos. Pon las manos. Pon las manos. ¿Sí ves? Te dije, tiene otra. Sí, ¿y qué? Deja que el hombre sea feliz. Por favor, no me puedes decir que no te preocupas. A ver, que vives al lado de un hombre que es capaz de deshacerse de su esposa para estar con otra. Escucha, lo que me preocupa es estar aquí. Esto es una propiedad privada. Buenas tardes, vecinos. Díganme, ¿qué se les ofrece? ¿Qué necesitan? Ay, vecino, no es lo que parece. Lo que pasa es que soy sonámbula. Estoy sonámbula y terminamos aquí. Pero ya me desperté y ya nos vamos. Permiso. Un momento. Un momento. Déjenme preguntarles algo. Por si acaso estos lentes le pertenecen. A ver, déjenme ver. Pues se parecen bastante a los míos. Porque lo son. Son suyos. Los encontré en mi habitación del hotel. ¿Habitación del hotel? Explíqueme, vamos. No. Sí, sí, son los de ella. Sí. Lo descubrimos todo. ¿Qué descubrieron? Descubrimos que usted se encargó de su esposa para poderse ir con otra. No, ¿cómo cree? Con otra, dice usted. Sí, con otra. Con la pelirroja que estaba hablando ya de... Vecinos, buenas tardes. No, no, no. Espera un momento. Aquí está. No se supone que su esposa... No entiendo nada. Aquí está. Y como la ven, está vivita. Nicolía. No entiendo nada. Ahora que... Bueno, se suponía que nadie debía enterarse de todo esto. Y como al parecer son muy curiosos, se los voy a explicar. Decidimos fingir su partida. ¿Ok? Y bueno, esto fue para poder cobrar el dinero del seguro. Y con eso compramos esta bella casa. Y dos boletos de avión. Vamos a tomarnos unas pequeñas vacaciones mientras esperamos a que todo esto se calme. Mi amor, ve a traer la maleta. Un saludo. Y ahora que saben la verdad, ¿qué piensan hacer? Nada. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a avisar a la policía. ¿Qué estás diciendo? Sí, le vamos a avisar a la policía. No por gusto vine hasta aquí y trepe esa puerta de ahí. Vecino, no le haga caso para nada. Inténtenlo. Lo voy a intentar. Inténtenlo. ¡No, cállate! Lo voy a intentar. Míreme, míreme como lo intento. Lo voy a intentar. ¿Qué haces, Fernando? Nada. No sé, no sé. No sé qué hice. ¿Cómo se te ocurre decirle esas cosas? ¡Malquera se va en silencio! Aguanta la puerta. No, no, no. Erika, ahora. Erika, ahora no. Erika. ¡Abran! ¡No! ¿Y ahora? ¡No me lo digo! Llamo a la policía. ¿Qué teléfono? Muchas gracias, oficial. Hasta luego, vecinos. ¡Te van a ver! ¡Voy a volver! ¡Voy a volver! Bueno. Resolvimos el misterio del día. ¿Te divertiste? No. ¿Quieres ir al hotel? ¿Podemos ir al hotel? Ya está bien, va. Gracias. Tengo sueño. Tak. Tengo sueño. No.